Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos un día más en Fli de Facility en mi servidor privado con gente que ha entrado a través del link y bueno, no voy a ser bestia porque acabo de serlo en la partida en la que estábamos esperando a que se completase pues la gente que tenía que entrar y vamos a ver vamos a ver por qué uh, justo, justo, es que sabía que iba a suceder esto yo no sé, de verdad, tengo un sexto sentido para algunas cosas en esta vida le ha tocado a Arsur ser la bestia y bueno, a Arsur lo tenemos de forma cómica, tonta, de broma, hablando en periodo de prueba porque, espérate, espérate, ahí está vale, ya podemos meternos todos porque como que le gusta ser bestia como que en las últimas veces ha querido ser bestia para demostrar que en realidad puede ser bestia sin campear pero como que siempre termina campeando un poco entonces a lo mejor hoy podemos descubrir al 100% como va la cosa espérate, porque le estoy viendo ay, no, 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 no ay, ay, no, 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 al final me lo comí yo no te lo puedo creer porque vuelvo a cruzar acabo de tener mucha suerte acabo de tener una suerte exagerada pero bueno, voy a hackear esto mientras no, 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 me arrepentí, me arrepentí de hackear nada ay, ¿por qué lo escucho todo tan alto? ostras, amigo, tenemos dos ordenadores pegaditos, pegaditos así que mala pata ay, Dios mío ¿qué está ocurriendo? yo tengo el volumen demasiado alto ¿cómo es la cosa? porque de verdad que me estoy volviendo loca escuchando aquí espérate que no no, 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 no ay, me quedé atascada pero es que no puedo ¿por qué tengo el volumen al 40 en lugar de al 20? como siempre, con razón me estaba quedando sorda no entiendo nada vale, vamos a ver porque la partida anterior o sea, ah porque ayer estaba escuchando una cosa y la escuchaba súper bajito un vídeo y le subí el volumen ahora todo me cuadra es que claro, iba a decir, no si la partida anterior fui bestia pero es que nunca le subo el volumen ni para ser bestia, ni para nada aparte de que se dejaron atrapar porque ya habíamos justo cuando empezó lo completamos la cantidad de gente mira, perdón yo voy a pasar por aquí ostras, le volví a dar, ¿verdad? no estuvo rápido ahí la persona a ver, a ver, a ver corre, corre, corre ¡no! iba a decir, es el momento gente, hay que hackear estos ordenadores sí o sí yo sé que mis compañeros por ahí no lo saben pero tenemos que hackear estos ordenadores porque los tenemos juntitos tenemos estos dos juntitos este y el de fuera y como no lo hagamos luego nos vamos a arrepentir 100% asegurado ay, 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 ay no, no, no va a venir porque lo sabe obvio le va a dar espérate me voy a quedar yo por aquí ¿sabes qué pasa? que quiere ir hackeando mientras pero es que está pillando a la gente entonces es absurdo es un poco absurdo corre, corre, corre compañera aquí tenemos un ordenador mira, yo no sé si estoy hackeando ay, 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 ay ¿me vio? me vio, me vio, me vio me vio, me vio ¿qué hago? no, no, no puedo llegar a creer qué mala suerte estamos teniendo te lo juro es que ni siquiera llegué a votar ni siquiera llegué a fijarme qué mapa estaba saliendo ni nada y mucho menos pensé que Arsus sería la bestia es que ¿por qué a la gente me gusta tanto votar el aeropuerto cuando sabe que nos pueden pasar estas cosas? yo no lo entiendo de verdad a ver a ver, a ver, a ver vámonos vámonos por aquí de vuelta voy a cerrar la puerta esta menos mal alguien más alguien más que se pone aquí a hackear el ordenador conmigo así por lo menos aunque sea un poco más rápido lo podemos hacer o sea es lo que necesitamos hackear esto vale le dio a alguien no estoy segura de si terminó dándole al no todo mal vale vamos a ver se va o no se va finalmente vale se alejó y qué es lo que pasa no lo tengo claro pero intento avanzar aunque sea un poco vale quito esto tenemos que salvar pero es que ahora la bestia está aquí a sabienda de que estamos intentando hackear el ordenador no nos podemos decir en ningún momento esto está siendo catastrófico te lo juro nada nada ahora a ver ahora entiendo que Arsul esté por aquí vale es lo más lógico del mundo justamente porque estamos todos alrededor esto no lo considero que sea que esté campeando eso quiero dejarlo claro porque siempre me quejo de que si no se va si no se aleja si no hace una cosa si no hace otra pero es que justamente hoy ahora mismo en este preciso instante tiene motivos para no alejarse así que nada vale y encima está teniendo muchos golpes fantasmas así que bueno uy 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 creo que no me vio vale voy a seguir intentando hay que seguir avanzando los ratitos los segundos que se puedan eh o sea por eso me estoy arriesgando a pesar de que mi vida puede correr bastante peligro vale alguien más se vino igual ya intento hackear este están intentando hackear el de fuera pero no no me conviene en absoluto este ya está bastante más avanzado creo yo uy que paciencia oye no 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 me queda atascada eh mi mayor problema es que me queda atascada constantemente vale ahora va a subir esto es obvio salvaron o no salvaron no salvaron eh vale corran 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 pongámonos aquí unos segunditos aunque sea no no paran no paran yo lo que necesito vale vale eso es que se cierre esa puerta a ser posible perdón perdón compi perdón compi tenemos que intentar salir está arriba ay pero es que esto es un no parar no paran de ser capturadas todo el rato y así es imposible al final vamos a perder a la gente creo que está claro lo que va a suceder vale 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 y conseguí alejarlo lo suficiente no estoy segura para que le salven por lo menos vale eso eso iba a cerrar yo la puerta pero ay no puede ser pero escapen de ahí ya está vale 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 y listo bien 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 vale 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 lo estoy lo estoy distrayendo hackean el ordenador es lo único que importa ahora mismo ya luego podemos ponernos con este mira de hecho creo que voy a intentar no sé si es conveniente pero ir hackeando este creo que tenemos que alejarnos un poco de toda la cosa ay espérate esta persona no tiene casi vida pero es que no sé si puedo llegar anda mira mira que bien mira que bien me lo me lo alejo alejo a la bestia hagan algo con esto hagan algo hackeen todos los ordenadores posibles ay 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 listo 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 hackeen todo no habéis visto otra igual no habéis estado en otra igual en toda la partida hackeen por favor les pido los dos ordenadores podrían haber terminado ya y vienen todos aquí pero si los otros estaban más avanzados creo yo no te lo puedo llegar a creer ay dios mío uh vale 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 van para allá si le dio igual me vengo yo por aquí vale se lo lleva para otro lugar no pasa nada lo que pasa que creo que es la persona que menos vida tiene ahí estaba ese es el problema mmm no llego perdón pero no llego ya fue demasiado perdón yo quería salvar pero ya no pude vale vale ahora mi pregunta es que ordenador deberíamos de hackear este o el de la intersección que creo que es el que están intentando mis compañeros y yo he hackeado algún ordenador en esta partida la verdad es que dudo no no recuerdo bueno quizás el primero el de por ahí abajo o que se yo ay no te lo puedo creer con lo bien que estábamos no llego bueno perdón no lo voy a intentar porque sé que no llego está en la parte del avión así que es totalmente imposible y prefiero terminar de hackear esto aprovechar esos segundos en lugar de gastarlos tratando de ir a salvar cuando sé que no lo voy a conseguir ni loca ya por favor que la otra compañera no no haga nada no candy en fin que le vamos a hacer cuestiones de la vida y está en la parte de abajo ¿verdad? no sé si llego no sé si llego no sé si llego 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 ¡Canti! ¡Llega! ¡Corre! a ver a ver a ver a ver métete pero que no te vea no lo ideal es que no te vea ¿eh? no 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 me voy a ir a la otra puerta candy si te pilla perdón no te voy a poder salvar lo siento muchísimo así que ten cuidado no lo siguiente estoy nerviosa quiero escapar quiero escapar con mi compañera no pues no llego perdón o sea es lo mismo de antes no voy a intentarlo siquiera porque no llego así que nada gente una única superviviente en el día de hoy mira que lo he intentado por todos los medios no ha habido forma de salir junto con mis compis he tenido que hacerlo totalmente sola pero por lo menos alguien consiguió salvarse supongo que es la parte buena aunque me da mucha lástima la bestia esta vez sí que lo ha hecho bien está claro que nunca se ha alejado pero porque siempre hemos estado por la zona porque estaban los ordenadores ahí y las cápsulas entonces lo dicho no considero que haya campeado como tal justamente por eso porque si estamos todos alrededor obviamente la bestia no se va a ir y de hecho se ha ido en alguna ocasión detrás mía cuando pues podría haberse quedado todavía por ahí para que no hackeas en los ordenadores y entonces se hubiese complicado más así que Arsur hoy bien dentro de todo ahora sí al resto piensen un poco y dejen de votar el aeropuerto cuando hay personas peligrosas para ser bestia pero nada que ha estado muy bien lo vamos a dejar por aquí ya sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción y si te ha gustado el vídeo likeame y dejame un comentario adiós ¡Gracias! ¡Gracias!